Finalmente frustraron este intento de fuga de peligrosos criminales en la cárcel de Ciudad del Este. Teresa Fretes, buenas tardes. ¿Cuáles son las últimas novedades a estas horas? Buenas tardes, Jimmie. La novedad es que el Ministerio Público dispuso el cierre de ese túnel con hormigón, con cemento. Se cerró ya totalmente esa parte y también los internos, los 13 internos que estaban en la celda en donde se detectó este túnel ya fueron, o por lo menos ya se dispuso el traslado de los mismos, seguramente en el transcurso de la tarde van a ejecutar, pero ya se dispuso el traslado de todos ellos a otras penitenciarias del país. El túnel de un metro de profundidad aproximadamente, 40 centímetros de diámetro la abertura y 4 metros de longitud se detectó esta madrugada, esta mañana en un recorrido de los guardia cárceles. Ellos ya tenían una información de que había un plan de fuga en donde, en el pabellón que alberga a los reos, en este caso, que están vinculados al primer comando capital, esta banda brasileña conocida como PCC. Estuvimos hablando con el comisario Eber París sobre la detección de este túnel y sobre las primeras diligencias que realizaron una vez que se confirmó esa información. Y efectivamente, según manifestaciones de los mismos, son miembros del PCC quienes estaban organizando el túnel, la fuga. Eran los, digamos, encargados económicamente de pagar lo que se tenía que pagar para, según ellos, puedan realizar el boquete. ¿A quién le pagaron? A los internos, porque ellos pagan para que los internos puedan realizar las excavaciones. ¿Todos son del PCC los que hacían las excavaciones o eran internos comunes por llamar? No, no, había internos comunes entre ellos y algunos cabecillas que son los miembros del PCC, según la manifestación de los guardia cárceles. Había varias, digamos, bolsas, ellos apilaban en ropas, ¿verdad? Una gran cantidad, aproximadamente, como ya ellos tenían acabado 5 metros de longitud. ¿Y la de diámetro? Y de diámetro, tenía un diámetro aproximadamente, menos de un metro, ¿verdad? Donde ellos ingresaban a una persona de constitución física así bien flaca, pequeña, el que estaba realizando ya la excavación en sí. ¿A dónde tendría salida esto? Iba a salir hacia el patio de la gobernación, hacia el lado que da el depósito de la gobernación. ¿El sector de las obras? Así mismo, queda también con la parte prácticamente administrativa de la Jebatura de Policía. Según las estimaciones de los investigadores, llevan más de una semana trabajando en este túnel y nos decía la fiscal Carolina Rosa Gadea, quien está a cargo de la investigación, que estaban solamente a un metro de lograr la fuga, en este caso, estos siete integrantes, 13, mejor dicho, integrantes, todos en esa misma celda del PSC, y nos decía ella, estaban a punto de ganar ese espacio de la gobernación del Alto Paraná, por donde pretendían fugarse. Obviamente, hoy estuvieron reforzando muchísimo las inmediaciones, hubo un amotinamiento, por lo menos intento de amotinamiento, también cuando se estaba haciendo la revisión, pero afortunadamente no pasó a mayores. En esta segunda parte de la entrevista, la nota con la fiscal Carolina Rosa Gadea, detallando lo que ellos encontraron en esa verificación esta mañana. Solamente faltaba ya un metro. ¿Un metro? Sí. ¿Apuntaba hacia la gobernación? Efectivamente, hacia el patio de la gobernación específicamente. ¿Esta furalla aledaña justamente a la dirección policial? Sí, efectivamente, esa era la idea de ellos salir hacia el patio de la gobernación. En principio, la ley penal establece liberación de presos, motín. Hay que analizar si existe o se encuadra alguno de estos tipos penales a los aspectos de ver y encuadrar la conducta de ellos. Hay que analizar y realizar las tareas investigativas. Pero no hubo ningún incidente, ¿verdad, doctora? No, todo fue muy tranquilo, estaba totalmente controlado. El director conversó con ellos, a ellos se les sacó hacia el patio. Interince procedía al cierre del agujero y sacar las bolsas que se fueron encontradas en la zona, que fueron bastantes.